Esa es, esa es Un tipo se adentra con un niño en el bosque Este se dirige a él y le dice Oiga señor, he estado oscureciendo mucho y tengo miedo El hombre le responde ¿Cómo crees que me siento yo? ¿Que voy a tener que volver caminando solo? Somos suficientes en este planeta como para empezar a disminuir un poco la manada O sea, no estoy diciendo que debamos cazar a los estúpidos Digo que dejemos que se automueran Quitemos algunas advertencias, yo que sé Quitemos el no ingerir de los botes de pintura Cometela ¿Quieres comerla? Cometela Dale de comer a tus hijos tontos también Nosotros tampoco los queremos Mi novia, hablando de astronomía Me preguntó cómo mueren las estrellas Normalmente por sobredosis Le dije La vida es una mierda Cuando la miras, la vida es una risa y la muerte es una broma Es verdad Verás que todo es un espectáculo Haz que se rían de... A tu paso, tan solo recuerda que la última risa es la de tu costa Esto no es un chiste Puta Monty Esto no es un chiste Nunca le rompes el corazón a alguien Solo tienen uno Rómpele los huesos mejor Tienen 206 Atención a alguien No es un chiste No es un chiste Vea, corazón mío ¿Puedes poner Estoraje En el chat Que ahora mismo no puedo Gracias Gracias Lo pillo Vale Joder, este es humor negro Y al mismo tiempo de cuñado Espérate Es buena combinación hecha Un amigo se encuentra con otro Que aparece con una pala Y muerto de cansancio ¿Qué te pasa? Pareces cansado Vengo de enterrar a mi suegra ¿Pero tanto te ha costado? Es que no se dejaba Ok, no te preocupes Un padre en el hospital Esperando a que salga el doctor Con su hijo en brazos Cuando sale el doctor Dice Su hijo ha nacido Con una discapacidad No tiene ojos Nariz Boca Cabeza Tronco Piernas Ni brazos Bueno Me da igual Es mi hijo Déjemelo ver Si usted quiere El doctor destapa la manta Y se ve Una oreja gigante El padre dice Hijo mío Y el médico No No le hable Que es sordo Venga Ya me contarás A ver A ver que tal todo Quiero morir mientras duermo Como mi abuelo No gritando Como los pasajeros De su avión Si alguna vez Viera que ahorcan A un amputado Me pondría A gritarle letras Hostia No lo he visto venir Lo he pillado tarde No necesitas un paracaídas Para hacer paraquidismo Necesitas un paracaídas Para hacer paraquidismo Dos veces El secreto Para que tu enamorado Que hagas rendido A tus pies Es regalarle flores Flores que huelan A cloroformo Los chistes De humor negro Son como los hijos De los antivacunas Nunca llegan a viejos Padre Padre María Friarle un huevo Al niño Niño Hay gente Hay gente Que no sirve Para nada Pero Que pueden Hacerte raíz Por ejemplo Cuando los empujas Por las escaleras Mi psicólogos Acaba de morir Pero era tan bueno Que ni siquiera Me importa Chale ¿Cómo se convierte Una ensalada En una ensalada César? Apuñalándola Veintitrés veces Mi abuelo decía Que los jóvenes Dependemos demasiado De la tecnología Así que los desconecté De la máquina De respiración Existida Mamá ¿Puedo rebañar La taza? Vale Pero antes Tirad de la cadena La mao Niño Echa la primitiva Abuela A la calle Mamá No quiero más Espaguetis rojos Y azules Calla niño O te arranco Las venas Del otro brazo ¿Cuál es la diferencia Entre una pizza Y un niño? La pizza No chilla Cuando la metes Al loco ¿Qué es cada vez Más pequeño Cada vez más pequeño Y al final El rojo Un niño Pinándose Con un pelador De patatas ¿Cuál es el colmo De un leproso Que se le caiga La cara De vergüenza De que murió Bob Marley De un porrazo Eh De este no ¿Cuál es el colmo De la autodestrucción? Un leproso Epiléptico Doctor ¿Qué me dijo? Capricornio o Piscis Cáncer 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 ¿Esto cómo va? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Vale 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 Y poquito más vamos a hacer hoy Porque Creo que voy a aprovechar Para dejar esto Haciendo a su ritmo Así que Con esto Chau 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 Chau